Tengo 12 años, yo no existe González y hay una familia que se mudó que ya no nos respeta y yo lo me insolvieron cuenta. ¿Que no respeta cómo? ¿Que no respeta cómo? ¿Cuál es la situación? Los personales míos, la ropa, la comida, todo lo que tengo en casa, se entraba, me la llevaba y yo se la veo puesta, lo han llamado, me han devuelto, entonces yo estoy cansada de esa situación, yo lo que les sigo es que le pongan conocimiento a eso, porque yo no quiero meter mis hijos al problema y también quiero que me pongan una orden de alejamiento. ¿A quién específicamente? A esa gente, porque ellos cogen palos para mí, Colini, de todo, el esposo, cada vez que yo voy les reclamo y ellos me han devuelto cosas de lo que ellos se han llevado y me han dicho quién es. ¿Ellos le están robando según usted? Sí, hoy yo se lo veo puesta. ¿Qué es lo que le llevan? La ropa, la cortina, me dejan sin nada. ¿Y dónde es eso entonces? Allá en la Mercedes González, por lo que quisieron. ¿Qué sector es eso? Vista Linda. Vista Linda. ¿Tiene mucho tiempo ellos haciéndole eso? 12 años. ¿Y cómo usted sabe que ellos le están robando? Pues aquí yo le veo todo. ¿Entonces qué usted le pide a las autoridades ante la situación? Yo estoy cansada de eso. Que ellos hay de cuestiones de más de 30 veces ya. Y no me ponen caso, me dicen. Ellos notan la... pero está ahí. ¿Y cuando usted le reclama a ellos, ¿qué es lo que le dicen? Que me devuelven la cosa. ¿Y qué le dicen ellos? Que esa fue la mujer que me lo hizo y yo me lo llevó. ¿La mujer de quién? ¿Eh? ¿La mujer de quién? De la señora que yo le estoy hablando. ¿Qué tiene? ¿ºC Police Network? ¿De la situación que ellos le han下面? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene un eductor a las autoridades � signs?